Con preocupación y nerviosismo, unos 57.000 hondureños amparados bajo el Estatuto de Protección Temporal TPS esperan la confirmación de la ampliación de parte del gobierno estadounidense. Y también sigan contribuyendo para las familias que tienen Honduras a través de las remesas solidarias. Hay incertidumbre, hay temor, hay nervios, pero al mismo tiempo hay mucha fe en Dios y mucha fe en todo el trabajo que estamos haciendo. El sacerdote Roberto Pais pidió al pueblo hondureño orar para la ampliación del Estatuto de Protección Temporal porque de lo contrario sería un impacto económico para las finanzas hondureñas. Para que se pueda renovar este TPS tan apreciado por nuestro pueblo hondureño y por nuestra nación yo que hay que decirle, volverle a tocar de nuevo su corazón. Diputados de las diversas bancadas que integran el Congreso Nacional se unieron hoy a la delegación encabezada por la canciller hondureña María Dolores Agüero en Washington tratando de incidir en el gobierno de los Estados Unidos para que autorice una nueva ampliación del TPS.